Para hoy los coches Para hoy los coches Para hoy los coches que tengan Solamente matrículas pares Y a mañana podrá circular Aquellos que sean impares Así vive Madrid Para reducir los coches que contaminan Pero a Cádiz también se aproxima Una boina de humo que va por Medina La medida que el piche ha pensado Es más igualitaria que en la capital Cuando llegue ese día Que circulen a malos pares Y si sigue la nube encima Al otro día lo harán las mares Pa' evitar agresiones Pa' evitar Pa' evitar agresiones machistas Llevan un brazalete morado Y le van a llamar la atención A todo el que ponga un rabo Yo me fui del tirón Pa' un calleón Con un radar de brazalete Y me di cuenta que Carvezal La pinchaba la barba Igual que el pinete Esas cosas son las que te pasan Así con el morazo que tenía yo Confirmado que era un tío No sabía cómo escaparme Y por más que llegue esa noche No vino nadie pa' recabrarme A una feria A una feria A una feria de tecnología Fue mi primo a probarse una gafa De esa desrealidad virtual Para ver qué es lo que pasa Cuando se la probó Me describió Con un enorme realismo Que vivió una experiencia sexual Con un negro sumón Que subió de allí mismo La experiencia fue tan conseguida Y tan aparente Que hasta le dolió Lo más raro Por lo visto Sucedió cuando se marchaba Porque le di un dependiente Que aquella gafa no funcionaba A pesar de que aún yo no veo A pesar de que aún yo no veo La mejora de la economía La mejora de la economía El gobierno nos dice que sí Que va de categoría Que este año otra vez Vamos a crecer cerca de un 4% Que en Europa no hay nadie Que crezca tanto que nosotros En estos momentos Cada vez que aparece un ministro Termina soltando la misma canción Si seguimos A este ritmo Verás tú como cualquier día Al fin la banda va creciendo Soraya Sainz de Santa María Me cabreo si voy en mi coche Cuando veo algún cojo aparcando Y al bajar se me puede aparcar El cojo se marcha andando Lo he visto salir Dando un respiro Como si fueran guepardos El fenómeno tan dramático Que ya en Massachusetts Se lo están estudiando Los científicos americanos Tras varias semanas de investigación Terminaron realizando Un enorme descubrimiento La cojera se cura en Cádiz Como una raza de aparcadero Si no te gusta Y diga ¡Muchos días! Te conozco otra ¡Muchos días!